Los jubilados y pensionados que cobren en ANSES tienen la posibilidad de solicitar una computadora ¿Y cómo lo tienes que hacer? Bueno, quedate tranquilo que en este video te cuento todos los detalles Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES Antes de iniciar este video quiero pedirte por favor que le dejes un me gusta en este video Que con eso de verdad que me ayudas muchísimo y aún no te cuesta nada porque es totalmente gratis Ya dicho esto, los jubilados y pensionados que cobren a través de ANSES tienen la posibilidad de pedir una notebook marca EXO ¿Y cómo lo tienes que hacer? Bueno, ANSES le da la posibilidad junto con el Banco Nación De solicitar hasta 500 mil pesos para acceder a una computadora a través del plan Mi Compu Aparte que durante octubre también este sector de los jubilados y pensionados podrá gestionar un descuento del 55% en la tarjeta SUBE Y si quieres saber cómo hacerlo, solo déjamelo saber aquí debajo en los comentarios Pero otro punto a favor de los jubilados y pensionados es que tienen disponible a partir de este mes El reintegro del IVA que también te lo conté en este video Pero bueno, a lo que vinimos son las computadoras gratis o casi gratis de las que se habla a los jubilados y pensionados La verdad es que la línea crediticia que te dan es de hasta 500 mil pesos que brinda el Banco Nación a todos los jubilados y pensionados que cobren mediante el ANSES Ya sea en el Banco Nación o también en otro banco con una tasa nominal del 102% y se puede devolver hasta en 40 cuotas ¿Y cómo tengo que hacer esto? Bueno, primero el jubilado o la jubilada pueden iniciar el trámite del plan Mi Compu Una vez que completen el formulario de inscripción que se encuentra en la página web del Banco Nación Que te lo voy a dejar aquí debajo de este formulario en la descripción del video Y una vez completo, el solicitante deberá dirigirse a la sucursal del Banco Nación en la fecha pautada con la documentación que ahora te voy a decir Pero primero te voy a dar los requisitos para poder tener esta notebook Bueno, primero ser jubilado o pensionado del ANSES, que son todos los que están viendo este video Estar vinculado al Banco Nación a través del código de descuento de haberes por el sistema e-descuentos Y tercero, se deberá respetar hasta un 30% de ingreso del solicitante ¿Qué quiere decir esto? Que no te van a poder descontar más del 30% de tus haberes Y ahora, los documentos que tienes que llevar es Primero, el documento nacional que es tu DNI y la fotocopia del mismo Segundo, la clave única de identificación laboral que es el CUIL reconocida por la ANSES Tercero, los últimos dos recibos de sueldos del cobro de la jubilación o pensión Y cuarto, el último resumen de la tarjeta de crédito o factura de un servicio fijo Como es la luz, el gas, el impuesto inmobiliario, telefonía fija, internet, lo que sea, a nombre del que lo solicita Así que con esos simples pasos vas a obtener tu notebook Que en realidad es que te van a dar un crédito de 500 mil pesos o cercano Para que puedas comprar una computadora y que sea realmente bueno Bueno, yo te recomiendo que si lo hagas porque es un interés muy bajo Aparte de los créditos que está dando ANSES de 400 mil pesos Que también es mucho más bajo que este Así que de todas maneras, como ya sabes, puedes hacerme todas tus consultas Mediante Instagram que les respondo a todos y muy rápido Así que eso te lo dejo aquí debajo en el primer comentario Para que puedas seguirme y hacerme las consultas que vos quieras De todas maneras, aquí en los comentarios puedes dejar todas tus consultas también Que entre todos vamos a intentar responderte Eso es todo amigos, no olvides suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook Les mando un saludo, chau chau